Estoy a estar Mira Pero esperamos que vengan, eh No va a dar mucho botinche Me parece que llega otro equipo Llega otro equipo, me parece Esperen, se apure, se apure No van a poder 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 Puta que tiene la mano que tengo que agarrar mis armas, todo lo que me matan los boludos me pelan Que los tu, usa tu arma tu me hagas Este boludo esta... De contra... Esta en negra la morcilla eh No vengan por la caja, no vengan por la caja porque esta... Esta bugueada